El cartel se llama análisis no lineal de efectos de hipercumperforatum en personas con depresión, fibromialgia y esclerosis múltiple. Este cartel está presentado por Aleli Sánchez Paz, Patricia Becerra Arteaga y Soledad Carreto García. Por favor, si me pueden hacer favor de proyectar el video e iniciar, les agradeceré. Muchas gracias. Hola, saludos a todos. Soy la profesora Soledad Carreto García y presenta el siguiente trabajo. Análisis no lineal de efectos de hipercumperforatum en personas con depresión, fibromialgia y esclerosis múltiple. Antes que nada, deseo agradecer el apoyo incondicional de la maestra Argelia Fones Doroteo y los colaboradores Aleli Sánchez Paz, Patricia Becerra Arteaga y una servidora. En la antigüedad y en la actualidad, el ritmo de vida del ser humano se ha deteriorado físico y emocionalmente. En la Edad Media, la hierba hipericumperforatum fue utilizada como tratamiento en los trastornos del sistema nervioso. En el inicio del siglo XIX se consideró para tratar la depresión. Con el avance de la ciencia surgen los antidepresivos farmacéuticos. Sin embargo, la investigación sugiere que la hierba hipericumperforatum es más efectiva, provoca menos efectos secundarios que los antidepresivos. Asimismo, las características curativas del campo magnético pulsante fueron descubiertas y aplicadas desde la antigüedad. Entre los años de 1954 y 1603, William Gilbert, médico y físico inglés, fortaleció la acción terapéutica de los campos magnéticos. En 1954, los investigadores de Acuda y Facuda dan a conocer sus descubrimientos acerca del fenómeno piezoeléctrico y los campos magnéticos piezoeléctricos de baja frecuencia. Objetivo, caracterizar la mejoría y comparación de los síntomas en pacientes con depresión, esclerosis múltiple y fibromialgia. Al recibir de forma simultánea el tratamiento terapéutico de campo magnético de baja frecuencia y la infusión dosificada de la hierba hipericumperforatum de concentración baja y definida para el análisis de los datos electrofisiológicos y confirmar el beneficio de este tratamiento. Material biológico, software hipericumperforatum, campo magnético de baja frecuencia. En la siguiente tabla se puede ver el número de pacientes, el tipo de padecimiento y tratamiento. Fibromialgia recibió 10 miligramos de hipericumperforatum, campo magnético 40 minutos, paciente 2 y sesiones 4 por semana. De depresión, la dosis baja de hipericumperforatum de 3 miligramos, 40 minutos de campo magnético, fueron 3 pacientes y 2 sesiones por semana. A diferencia de esclerosis múltiple, no recibió hipericumperforatum, su tiempo de campo fueron 40 minutos, fueron 2 pacientes y 5 sesiones por semana. El tratamiento de datos fue por dos métodos, por la teoría del caos, de datos electrofisiológicos del ritmo cardíaco. En el primer gráfico se puede observar el comportamiento totalmente periódico, señas de una enfermedad que padece el paciente. Posteriormente, cuando se dan dosificaciones del campo magnético, se ve el cambio del ritmo del corazón. Va cambiándose y va siendo más caótico, va creciendo. Hasta en la última fase se ve que es muy caótico. Eso indica que ha mejorado el paciente. Como se sabe, que un ritmo cardíaco de una persona sana es totalmente caótico, ya que si fuera periódico, ante cualquier impresión, cualquier cambio de emoción, se quedaría parado ese ritmo del corazón. En resultados y discusión se observó que al combinar ambos tratamientos, la mejora en los diferentes pacientes no solo fue físicamente, sino con el tratamiento de se pudo cuantificar el avance de su calidad de vida en menor tiempo. Conclusión, esta investigación logró trabajar simultáneamente la parte emocional y la física con la medicina alternativa y campo magnético de baja frecuencia, tratados de forma integral, obteniendo beneficios a corto plazo y a largo, sobre todo optimizando la calidad de vida en los pacientes. Conclusión, se caracterizó y comprobó el avance en la mejora de salud. Por medio del estudio, se recolectan los datos electrofisiológicos procesados y analizados en diferentes etapas aplicando ambos tratamientos, a diferencia de recibir un solo tratamiento, que sí hay avance, pero es en menor tiempo. Enseguida, el jurado va a realizar durante cinco minutos preguntas sobre el tema a la profesora Carreto y el equipo. Entonces, damos la palabra a los miembros del jurado, por favor. Yo quiero preguntarle a la maestra Soledad si está combinando la terapia de campo magnético con esta sustancia, que seguramente ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. Yo fui su paciente en campo 1 por artritis reumatoide y quisiera saber si ha tenido pacientes con estas características. Buenas, buenos días. Gusto en saludarlos sin estar en este congreso. Sí, maestra, sí hemos mejorado la calidad de vida de los pacientes. Hemos tenido personas con problemas de depresión muy agudos. Se les ha dado la, primero se les daba la terapia y era lento, más lento, pero cuando les dimos la infusión de la hierba de San Juan, que es el hipericón, sí, se mejoró en menor tiempo. ¿Cómo lo comprobamos? Cuando tomamos sus datos electrofisiológicos antes, durante y después. Y vamos viendo también el cambio de conducta de la persona. Sí se mejora y es en menor tiempo. Sí, y lo estamos comprobando con las gráficas que presentamos, que los llevamos primero por tres métodos. El método de dinámica no lineal, luego el otro de los, este, se me olvidó ahorita, el otro, los otros gráficos que comprueban cuando el comportamiento del ser humano es muy, muy estable. Eso indica la presencia del problema. Pero a medida que se va haciendo el comportamiento más caótico y se manifiesta en la misma persona que ya lo, se ve su comportamiento, su asistencia y su cambio de, de pautas de conducta. Sí, lo estamos comprobando y sí hemos tenido pacientes, no uno, varios, pero en fibromialgia nada más hemos tenido dos. En fibromialgia se le quiso poner este, la hierba de San Juan, no la aceptó el paciente y su avance fue más lento. Incluso las terapias de este paciente, de estos pacientes, fue a diario. A diario, mayor tiempo. Los pacientes vienen por lo general en silla de ruedas, no cambia su posición, pero sí se eliminan sus dolores, su forma de pensar, sí ya pueden comer porque comían con popote y ya con esto ya pueden masticar, pueden remoler todo, no líquido, y sí mejora, incluso ya está. Ya viene el señor de la terapia y echaban bromas y todo y sí se cambiaba el ambiente del laboratorio. Sí mejora, sí hemos comprobado. Sí, gracias. Sin embargo, hubo una controversia hace algunos años sobre las hierbas de San Juan. Me parece que algo de toxicidad alcancé a ver en algunos, en algunos documentos o que no le caía bien a determinadas personas. Sí, es que sabe que se abusaba de la dosis, es a pequeñas dosis, a pequeñas dosis, sí, a muy pequeñas incluso, se tienen datos que causan menos efectos a los pacientes que los antidepresivos, sí, y eso es muy bueno. Entonces, estamos combinando ambos tratamientos para ciertas personas y sí hay mejora, hay mejora, sí, y no hay efectos secundarios. Muchas gracias, doctora. Al contrario. Yo no sé si Claudia Gutiérrez es evaluadora. Claudia Gutiérrez. ¿O puedo hacer pregunta como evaluadora, Ana María Ríos? Todas las personas que acabo de mencionar pueden hacer preguntas dentro de los cinco minutos que les toca a los ponentes. Ok, muy rápido. Maestra Soledad, mucho gusto. Ana María Ríos, del modelo de Quinos de Fesco Autitlán. Sí, sí. Maestra, sí he escuchado sobre la hierba de San Juan, incluso a nivel de pueblo la usan mucho. En especial tengo experiencia en fibromialgia. Sí. Y tiene usted dos pacientes. Sí. Es un problema muy poco reconocido, incluso a nivel del sector salud. No se considera como tal. Ustedes en algún momento han buscado vincularse con áreas farmacéuticas, etcétera, para presentar este estudio que ustedes tienen y patentar y ver cómo ayuda a la fibromialgia. Gracias. Sí. Mire, los pacientes que hemos recibido se les ha dado nada más campo magnético, ¿sí? Porque no este... Y son tratados farmacéuticamente. Y, por ejemplo, estos pacientes han tenido ya de la enfermedad 10 años y con una calidad de vida muy, muy mala, porque va avanzando la enfermedad. Pero con el tratamiento de campo magnético han mejorado mucho. Y sí, en eso estamos. Porque no nos aceptan... Ya presentamos trabajos en Congreso de otro tipo a nivel internacional. Y sí aceptan esto. Pero lo que sucede es que son dos casos que tenemos y queremos más casos para poder ya publicar esto. Sí, hemos estado trabajando en combinación con el sector médico y sí han mejorado. Incluso hay dos prácticas pendientes para que vengan a hablar sobre fibromialgia y ver la conveniencia que se presenta con el campo magnético de baja frecuencia. Sí, porque están viendo los resultados que son muy positivos. Muchas gracias, maestra. Al contrario, maestra. Listo. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Porque ya estamos sobre el tiempo jurado. Listo. Bueno, doy gracias por darme la oportunidad de presentar este trabajo. Y sí nos parece muy interesante porque va directamente al enfermo que podemos mejorar la calidad de vida en ellos. Gracias y felicidades por su congreso. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profesora Soledad Carreto, por su interesante exposición. Gracias. 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 Gracias.